De esta forma entonces, en esta tarde, vemos el baile de despedida de nuestra princesa Colóctono 2018 a 2019. Saludos especiales a todos nuestros paisanos que nos están escuchando en la Unión Americana en diferentes medios de comunicación. En especial en los medios de comunicación que están escuchando en diferentes emisores que están presentes con nosotros en esta bonita tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 También ha aceptado la invitación que le hizo llegar nuestra princesa Coloc-Coloc, que en esta bonita tarde se está despidiendo entre nosotros. Karina Cayetana Ramírez Tomás, representante de Santa Cruz Marillas, como princesa y su funeral Coloc-Coloc, gracias. Gracias por aceptar la invitación de la princesa Coloc-Coloc. Magda y San Francisco Diego, nieta de Coloc-Coloc, gracias por acompañar a nuestra princesa actual, Catalina Hernández. Aquí nos vemos. ¡Gracias por acompañar a nuestro canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Lanana Calogí! ¡Lanana Calogí! ¡Yachíkiro Canó! ¡Yalotova! ¡Yispriseta Coloc-Coloc! Con algo son, va a estar con el paso y el ángbalo dinánico que ayudan a algunos oponentes a Júpiter y el paso a la distancia. Elvira, Micaela, Domingo, Gabriel, Po, y Princesa Payal, Coloteca, gracias por haber aceptado la invitación que la hizo llegar Talina, Irene, Hernández, Francisco, Princesa Colón, Colón Elvira, Micaela, Domingo, Colón Como también agradecimiento a Beverly, Micaela, Domingo, Delgado, por haber aceptado la invitación A la Princesa Anadelfi Toledaz Pedro de Marcian, Princesa Maya Anateca, gracias por estar presente con nosotros en esta bonita tarde Princesa Maya Ancoval, Trumaquín, 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 como también Consella Nacional de Orlajú Jesúsa Elena Francisco Francisco, gracias por haber aceptado la invitación Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.